Se van a establecer siete centrales de maquinaria, cada una va a tener dos sembradoras, una fertilizadora, una aspersora, una desvaradora, un strip-till, que es el aparato, digamos, el más novedoso que vemos aquí, el Maverick, y además de dos sembradoras tigredas que van a estar en el Carrizo y otra en el Valle de Leora.